Rusia pidió la captura del presidente del Tribunal Penal Internacional. Quise decir la misma persona que había ordenado el arresto de Putin. Rusia agregó en Perego entonces a este hombre al presidente de la Corte Penal Internacional, que es un polaco llamado Piotmanski, en su lista de personas más buscadas. Pero sin precisar el motivo, es buscado en el marco de una investigación penal, en lo que indicó el Ministerio del Interior en su base de datos de personas buscadas. Según las agencias estatales Tashiria Novosti, también fueron declarados en busca y captura, la vicepresidenta Luz del Carmen Ibáñez, y el juez de la Corte Penal Internacional, Bertrand Smith. En mayo pasado Moscú ya había declarado en busca y captura, al fiscal de la misma corte, Karima Matkan, fue quien dictó la orden de arresto contra Putin. La Corte Penal Internacional emitió el 17 de marzo, una orden de arresto, contra Putin, como presunto responsable de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia. Lo que supone un crimen de guerra. También emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lovabelova, comisionada presidencial para los derechos del niño. En Rusia con la misma acusación. El Kremlin aseguró que no reconoce la jurisdicción del tribunal y considera nula jurídicamente, la orden de arresto contra el jefe del Estado ruso. El Comité de Instrucción de Rusia, impuso un caso penal contra el fiscal y los jueces de la Corte Penal Internacional, al señalar que la persecución penal del presidente ruso, tiene un deliberado de carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal. Bueno lo cierto es que las últimas horas, Rusia pidió y agregó al presidente de esta Corte Penal Internacional en su lista de personas más buscadas por el gabinete de Putin.